¡Suscríbete! Lindo, qué jugador el Gato Benzema Yo no entiendo que no lo ponga El Gato Benzema le hace falta Que el jugador, el Gato Benzema controla Esos tiros libres para Panta Peligroso, peligroso Puede ser un bochazo al área y el área puede pasar cualquier cosa Todavía estoy atónico Por la frialdad que tuvo para meter esa pausa Ese pase al que entraba solo Para empatar el partido Por favor, qué buen fútbol Qué lindo Qué lindo, qué lindo Ahora la pelota tiene Car... no, la tiene Carvajal Carvajal en el centro de Panta, el cabezazo ¡Ay, ay, 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 ay! Casi, casi Se nos viene el primero, seis minutos de partido Dos a dos, recordamos, se viene el primero Diferencia de gol le importa y mucho Ahora el que gane, se nos sube al avión y se nos va a Francia A ver, a ver, quién será Viene el pase en profundidad para que la consiga aquí en Gareth Balebo, el endotaco de Pepe Para Marcelo, Marcelo juega para el medio Para Carvajal, para Madrid, pero la pierde con el Madrid De Pata, y ahora le tiene Toni Kroos, le pegó Toni Kroos Es su golazo Muy bien, Casilla Bueno, Toni Kroos, te decía, creo que Kroos tiene esa pegada Hay que aprovecharla La pelota ahora la tiene Panta Con James Rodríguez James Rodríguez, muy lindo, gambeteado James Rodríguez para Ronaldo, Ronaldo se la pone a pasar Para quien? Para Gareth Bale Gareth Bale, es un palazo de Kale Iker Casillas, Iker Casillas Que controla el balón Te digo, hubo una patita, hubo una patita de rabo Que hizo que la pelota no fuera dentro de la red Salvadora, bien pata en ahí, Marta Ahora la pelota la tiene Patan con Cristiano Ronaldo El bochazo para Gareth Bale, esto es offside Que cobra el juez de línea 13 minutos, como los estás viendo No, por ahora está para cualquiera No, 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 recordá lo que pasó en el partido anterior Nada está dicho hasta el último segundo Y juegan muy bien los dos Elga, tómese más lindo Viene, viene, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡No! 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 Se queda con el gol de Ronaldo Estas oportunidades no hay que desperdiciarlas Ojo, eh Te digo, me parece que el R2 Si le hacía la gambeta bien en diagonal Lo podía pasar el arquero Se viene ahora Panta como puede Pero la rechaza Patan La toca para aquí Para Toni Kroos Toni Kroos juega para el medio Para aquí Para James Rodríguez Pasa el hino para aquí La corre Ronaldo Va Ronaldo Va Ronaldo Saca como puede Panta El bochazo lejos La va a conseguir No la consigue Ahora la obtiene de vuelta Patan Patan juega para atrás Para Pepe Pepe abre para izquierda Para Contrao ¿Qué hizo Contrao? Contrao Contrao ¿Qué estamos haciendo? ¿Notamos nervios ahí? Guarda, guarda En la salida Yo me asusté Complicado Yo me asusté Contrao con la pelota controlada Por la izquierda Va a cruzar la mitad de la cancha Manda el pelotazo a profundidad Para que le tenga Gareth Bale Gareth Bale Ahí viene primero Viene primero Ahí está Gareth Bale Se va Sabrió mucho me parece Sabrió mucho Pero en la pisa Trata para el medio No Casi, casi Muy atento Estuvo Panta Casi, casi Se nos viene el primero de Patan Estuvo muy buena La idea de volver a enganchar Para ver si podía tirar El pase atrás Pero estuvo muy bien La lectura de la defensa también Ahora la tiene Ronaldo con Panta Ronaldo por la banda izquierda Va a poner el centro Engancha para el medio Se viene Panta Muy linda jugada de Panta Se viene Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gol! Le rompe el banco ¡Gol! De Panta Qué golazo Enganchó para el medio Qué lindo Qué lindo El gol de Panta Qué bueno Qué bueno que es el fútbol Lo que te decía Aprovechó Muy bien la contra Tremendo El golazo de Panta Que ahora se está poniendo 1 a 0 arriba En el marcador Recordamos El que gana esto Se nos va a Francia A representar a la Argentina Ahora la tiene Contrada Por la banda izquierda Patan Que va a tratar De buscar este partido De la verdad De ganarlo Lo sube a empatarlo Juega por el medio De el campo Para Cristiano Ronaldo Qué lindo Ahí está el empate Ahí está el empate Está el empate Está el empate Está el gol ¡Gol! ¡Gol! Qué golazo Qué golazo Porque Gareth Bale No pateó en la primera GAN metió al arquero La tocó sutilmente Y fue a dar al fondo De la red Vos te das cuenta Que en esos milisegundos De decidir Si definir o no Eso está todo en la cabeza Está todo definido Antes de hacerlo Esa es la diferencia Entre llegar a la final O no No apurarse Y en los momentos Más críticos Hacer la jugada correcta Ahí está entonces Este 1-1 La pelota la tiene Panda Con James Rodríguez Tónde está el medio Para Benzema Benzema para Rodríguez Le va a pegar el arco Rodríguez James Ahí le hubiera pegado Con calidad Tres dedos Pero bien Bien buscaba igual El L2 Faltó Faltó el L2 Podría haber sido Pero no estaba acomodado Él es zurdo No importa Pero le pueden pegar De alguna manera Ahora la pelota Tiene el gato Benzema El francés Con pelota controlada Para patear Va a patear Benzema Lendo Pase profundidad Para Karen Ahí está Ahí está Penal 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 Ay que penal Que cobró Val Que penal Que cobró Val Porque le hizo Me parece que le tiró un poquito No Ni siquiera se tiró Quería ver si la camiseta Era de poliéster Era de algodón Era de poliéster Era de algodón Era nueva Viste Que penal No sé No sé si se llegaba A acomodar Benzema Para definir bien Ahí va Ronaldo ¡Ronaldo! Gol de Panta Gol de Panta El 2 a 1 En un penal Totalmente discutible Se pone arriba En el marcador Y va Patán Para tratar de empatarlo Con Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Lo viste muy bien Cristiano se engancha Entre dos Es un golazo Ronaldo Patá 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 Gol ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué patán! Enganchó para adentro Enganchó para afuera Laga metió Al que dije Eso era el empate Era el empate Tengo la cuenta que cualquiera De estos jugadores Nos va a representar Pero de manera excelente En Francia Cualquiera de los dos ¡Qué tremendo! Hay que cambiarse Las cabecitas Al sudor de estos muchachos Debe ser increíble En este momento Mirá los amagues Ahí el replay Mirá No hay replay Que quedó en nuestras memorias Eso Lida vuelta Lida vuelta Y el bochazo Está para ver el replay De ese golazo Lo importante es que Si hacen un gol Se empatan al toque Y no dejan que pase tiempo Hay que estar ahí Hay que estar ahí Ahora la pelota La tiene Panta Con Marcelo Marcelo pasa en profundidad Pero lo va a conseguir Carvajal de Patani Va a tocar para el medio Si no Bien ahí cruzando Abierto para Cuentrao Cuentrao la toca Para el medio Para Luka Modric El cruata juega Para Gareth Bale Por la mitad de la cancha Vuelve para atrás Para Gareth Bale Que va a cruzar La mitad de la cancha Tiene un bochazo Bien ahí trabado Porque era peligro Fence más Marcando ahí El bochazo de Panta Para que la trate De buscar Ronaldo Entre dos Cabecea como puede Le queda a Cristiano 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 Engancha Panta Va Viene Traca Tengo Otago para Gareth Bale Gareth Bale Gareth Bale Le suma la sopa A Ronaldo Ahí está Si 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 ¿Qué pasó? Offside Increíble Iker Gasillas Increíble Iker Gasillas Esto nunca se ve Vos vas al FIFA Y Casillas Jamás Ataja Así No No Ya van Cuatro jugadas Que recuerdo De Casillas De Patan Entre dos partidos Impresionantes Agarrate que la pierde Con Ronaldo Ronaldo Pero la pierde Con Sergio Ramos Muy bien Falta de Ronaldo Con Micitosos Amarilla Amarilla No 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 es nada Dice Codesal Estaba diciendo Recuerdo Cuatro atajadas Ya de Casillas De Patan De otro nivel De otro Casillas Por decirlo De alguna manera No No La verdad Que inexplicable Lo que está atajando Casillas La pelota La tiene Gareth Bale Gareth Bale Para patear el arco No En ancha Gareth Bale Tocó para mí Para Cristiano Ronaldo Para Gareth Bale La defiende Como puede Patan Saque que quema Esa pelota Saque que es una bomba A punto de explotar Como puede Rechaza a Ronaldo Ronaldo Tocó para atrás Para quien Para Luka Para sí Para Cuentrao Cuentrao Juega premio Para Luka Modric Luka Modric Cruzó la mitad La cancha Pero pierde Con el Luka Modric De Patan Bueno Por fin un poquito De aire Porque este primer tiempo Fue terrible Tiene vuelta Vamos a tener Un pulmotor Y se va Modric Guarda la banda Sí Linda Modric Linda Modric Toca para el medio Para quien Para Gareth Bale Gareth Bale Ahora sí Este es Gareth Bale Centro Rechaza Como puede La defensa de Panta Se nos termina Este primer tiempo Se nos termina No Sí No No Porque hay Arras Juega para Ronaldo Ronaldo de Patan Controlando la pelota ¿Va a dar el centro? No 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 va a mandar Ningún centro Va Viene Ronaldo Al bochazo Y que el Casillas Que la frena Ya estamos A ver Cortalo por Dios Réferi por favor Un descanso No nos da descanso Sigue Interminables Cinco minutos del piso Ahí está Bueno A pedido del relator Un aplauso para él también Que se está matando acá Grande Paleta por favor Y sigue Tenés que seguir No nos dejen Respira Como puede Que irá Que irá Toca para el medio Para Luka Madri Juega para Careta El Gareth Cruza la media La cancha Juega el palo Se de profundidad Para Ronaldo Ronaldo Toca para Kinn Para el Gato Benzema Y Gato Benzema Va a meter el arco La quiere para Ronaldo No puede Porque la saca Como puede Patan Es un quilombo En el medio del campo Como puede La trata de sacar Se viene Patan Agarrate con Gareth Muy bien Ahí la defensa de Panda Toca para Kinn Para James 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 Cristiano Ronaldo Linda pelota Para Toni Kroos Que no va a llegar Porque es muy lento Qué lástima Porque es muy lento Era buena Pero le falta De aceleración A Kroos Ahí Se viene el Gato Benzema Controlando Panta la pelota Con el Gato Benzema La pisa Toca para atrás Para Kedira 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 Elaboración En la jugada Está más tranquilo Puede ser Puede ser Tal vez los nervios De jugar Estar en el escenario Es complicado Jugar un partido Y bueno Una vez que te adaptás Y te calmás Ahí es cuando empezás A ver el mejor FIFA De cada uno Bueno Pelota trabada En la mitad de la cancha La tiene Kedira Con Panta Panta Con Kedira Va a cruzar el círculo central Lo viste solo acá Sí, ahí está La vio solo a Marcelo Marcelo Tocando de vuelta Para Kedira Kedira va para el medio Para Gareth Bale Gareth Bale Para Benzema Saca Patan Ahora la tiene La vuelta para Ronaldo Ronaldo ¿Para quién? Para James Rodríguez Pero la rechaza Como puede Pepe Pepe Toma acá Ronaldo de Panta Ronaldo de Panta Ay, qué lindo pase Que era muy bien El Sergio Ramos De Patan Y ahora no me dan Respiro porque vuelve La jugada a empezar La tiene Ronaldo de Panta Ronaldo De vuelta a la defensa De Patan Que mete bochazo Sale No puede salir Patan Es increíble esto Hace cuánto que no vemos Un tiro al arco Se viene Ronaldo Ronaldo toca Lindo para James Rodríguez James Rodríguez Sin ancha Le pegó James El rebote de gol El rebote de gol ¡Gol! ¡Ozai, ozai, 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 ozai Ozai, ozai, ozai Ozai, ozai, ozai Ya es la segunda Es la segunda Que tiene ganas De gritar Panta Pero no puede despegarse En el marcador Esto sigue dos a dos Y te decía Hacia rato que nadie Pateaba al arco Hay que probar Y hay que estar atento Justo cuando Lo vi adelantado Por eso no lo grité tanto Después vi el Juego de línea Que levantó Pero Ahí se viene Como puede Patan Todavía no ha llegado En este segundo tiempo Con algo peligroso De Patan Panta Está controlando el partido Ahora le tiene Gareth Bale Se viene Panta Para la contra Para James Rodríguez James Rodríguez Muy bien Ahí Marcelo Marcelo para Toni Kroos Toni Kroos Para Gareth Bale Para James Rodríguez Para Patan Se viene Patan Con Gareth Bale Se viene Patan Con Gareth Bale Tiro libre Tiro libre Falta en ataque No En serio Falta en ataque Lo cobran siempre Yo también Al principio dije Para qué pasa Cuando vos tirás la pelota larga Y un jugador se pone en el medio Vos lo chocaste a él Sí, sí, es verdad Es verdad No es que él te hizo obstrucción Vos te lo chocaste Aprovechó tomar aire Bueno, sí, sí ¿Cómo estás querido? Todo bien Dice pues Pepe Por Varane Hay un cambio La velocidad de Varane Buscará O algún cabezazo Puede ser No sé La verdad que no Amarilla Pepe Creo que no tenía No, estábamos en estado Marcelo En el equipo de Patan Exacto Ahora la tiene Cuentraba Por la izquierda juega Para Modri Modri que va a cruzar Linda pelota para Gareth Bale Llega el Galés Llega el Galés Llega el Galés Lindo Gareth Bale Va a matar el centro El centro Rechaza como puede Panta Y ahora viene la contra Con el Ronaldo de Panta Juega para James Rodríguez James Rodríguez Muy bien Ahí controlando el colombiano Número 10 de la selección Guarda que tiene Amarilla Marcelo Recién metió la patita Exacto Viene el número 10 La selección cafetera Que se obnubiló Se le fue la pelota Esto es lateral Para Patan Dos a dos Setenta minutos casi Te iba a decir Guarda con Marcelo Que tiene Amarilla Recién metió la patita El juez dijo Siga, siga Pero la falta estaba cobrada Linda pelota Puede venir Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sale justito Casillas Rapidito Para evitar Lo que podría haber sido El tercer gol de Patan Viene Panta con Ronaldo Ronaldo va a cruzar La mitad de la cancha Toca el lindo Pase profundidad Pero va a salir Casillas de Patan Esos pases Bueno eso es como para probar Hay que tranquilizarse más Fue como para probar un poco El tema es que los dos están jugando Muy concentrados Ninguno puede tener el dominio De la pelota tranquilo En tres cuartos de cancha Nadie está dejando un respiro Ahora la tiene quien James Rodríguez Ahí está Cantalo 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 Contalo 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 ¡Bol! De Patan Que lo grita con alma y vida Con todo Se le escapó Panta la marca Lindo Pase para el colombiano El número 10 De la selección cafetera Se pone el traje De jugador LG Man of the Match Había terminado De decir Que nadie podía Controlar la pelota Tranquilo En tres cuartos de cancha La controló tranquilo Un segundo Justo se vino El one two El viejo one two Sí, verdad Ahora Busca Panta la pelota Con Ronaldo Ronaldo toca para el gato Benzema El gato Benzema Toca para Gareth Bale Gareth Bale para Ronaldo Ronaldo va a trabar Y la va a ganar Muy lindo Pasa detrás para Carvajal Carvajal El centro El cabezazo de Gareth Bale Cargastillo que controla 75 minutos 25 No queda casi Casi nada Para que alguien Se nos vaya a Francia El bochazo de Patan Viene el pelotazo Como puede La trata de sacar Viene ahí Para Modric Modric juega para el gato Benzema Benzema la baja de cabeza Para Cáenz Para que dirá Que dirá Eso falta de él Que dirá El 3 a 3 ¿A quién favorece? No, gol de oro Si Patan De vuelta Ah, ok, ok Gol de oro 77 minutos Va a sacar Patan con Sergio Ramos Digno de una final Digno de una final Y el reloj sigue corriendo Mientras pasan unos segundos mal Le sirve a Patan Descansa como puede Patan Esa pelota El lateral A seguir A seguir haciendo correr El reloj La pelota la va a sacar Pantar Mal lateral Mal lateral Complicado Ahora viene Juega para medio Pero la pierde Con Luka Modric Luka Modric Para quien Para Gareth Bale Casi Casi Patan Que buscaba el cuarto gol De este partido La tiene Gareth Bale De Panta Por la mitad de la cancha La pierde Muy bien Tony Kroos Ahora Patan Va a sacar A reducir Toda su jerarquía defensiva Para tratar de ganar En este partido Para tratar de irse a Francia Todos al ataque De Panta Va Panta a buscar Lo emocionante final Estamos ahí A un gol El ganador Se nos va a Francia Se viene Carvajal Con Patan de negro Manda el bochazo En profundidad Para que la corran No hay nadie Todos atrás Me parece Hicieron un par de bus Ahí Patan Para estar tarde De que no me hagan un gol Y busca Como puede Patan Manda el pase Está adentro Saque Gergasilla Revienta Como puede Es una pelota Totalmente encendida Ahora la viene Marcelo Marcelo No pasa por aquí A ver la contra Para Gareth Bale Para liquidarlo No Gareth Bale Gareth Bale Gareth Bale Puede venir el centro El centro Ahí está Ahí está Ronaldo Gol 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 De Patan Hermosa jugada De Gareth Bale Qué gambeta Qué gambeta Por favor Teníamos un Panta Volcado al ataque Sabíamos que los contraataques De Patan Iban a poder hacer efecto Si los aprovechaba bien Y en una contra Una pelota Que se estaba yendo El lateral Increíble Que no iba a poder salir Con nada Acá sirvo la gente Yo soy bilardista Y esto está perfecto Hay que ganarlo Tienen que entender Que acá el que gana Se va a Francia No me importa Yo meto 10 abajo Entendés 10 abajo Traigo los suplentes Al aguante Al arco Al arco El micro de Patan Perder tiempo Hay que perder tiempo Hay que ir siempre Para adelante Pero Esto es válido Igual la clave No fue el contraataque Sino la magia La magia de Gareth Bale La tenía controlado Panta Y la magia que tira Con Gareth Bale Después Después quizás La mala suerte De que el cabezazo De Ronaldo No lo marcaba Ramos Sino que Le cayó a Marcelo La marca Ahí es complicado Ahí estuvo verdad Y saltó más Ronaldo Se viene Panta A tratar de buscar El empate Viene el bochazo Adentro para quien Para Gese Gese para Rodríguez James le pega Ahí está James gol Gol Que goloso Gol Gol Empanta de James Rodríguez Algo que no hicieron En todos los dos partidos Pegarle afuera Lo intentaron Lo intentaron Pegarle afuera Era la clave Y se viene Pantando como puede Con Marcelo Marcelo por la banda Va a mandar el centro No la va a matar No viene el centro Ahí está a cabeza Santo Ronaldo Gol Gol Es como que una tribuna Lista Una tribuna Lista Gol de Patán Gol de Patán Qué lindo Centro de Marcelo Sí Qué me vas a decir Los hijos de Pansor Ahora Y bueno Vos fijate que recién El gol de Panta Vino enseguida Y parecía que podría haber Un mundo de posibilidades Enseguida Enseguida nomás Pudo conectar Otro centro Patán Está merecido El triunfo Las que tuvo Las supo aprovechar Y las metió Panta En este partido En el segundo partido Lo tuvo más en el arco Y no supo aprovechar Si podemos decir Alguna cosa De lo que fuera Si fuera fútbol real Diríamos Qué le pasa al 4 De Real Madrid De Panta Porque todos los goles Fueron desbordes Todos los goles Por el desbordes Y se viene ahora Patán para la contra La va a tratar de aguantar La va a tratar de aguantar Hay que ir para allá Viene Toni Kroos De Panta Va a mandar el centro Toni No Muy bien la defensa Otros corner Peligroso Los 4 minutos Interminables Acá te pueden meter 2-3 goles Los 90 Aviso Para el que no conoce El FIFA Puede pasar Viene el centro De Toni Kroos Viene la defensa De Patán Mete el bochazo Que se termina Se termina Viene el bochazo Lo escucha El relator Sí, sí Termina este partido Se viene el gol El gol El gol El gol El gol Y está Saca 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 La línea Terminó Terminó El partido Patán Un aplauso Por favor